Oh Señor, sé que yo he pecado Y que con manchas en mi vida no me puedes usar Oh Señor, sé que no hay nada corto Porque tú no miras lo de afuera sino el corazón Las mil palabras no pueden decir Lo que yo soy y lo que aparento ¿Cómo he de ir en busca de gente? Si Cristo en mí nunca resplandece Y el cambio de vida no se puede ver ¿Cómo decir que soy diferente? ¿Cómo decir que soy inocente? Si todos mis hechos dicen que tú soy Sea gritada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, malicencia Así como toda malicia Demostremos pues con nuestro testimonio Que somos hijos de Dios Oh Señor, perdona mi pecado Y ten piedad de mí conforme a tu misericordia Oh Señor, dame un corazón contrito Renueva un espíritu recto dentro de mí Entonces podrá el pecado decir Entonces podrá el pecado decir Ven a Jesús Que él puede hoy cambiarte ¿Cómo he de ir en busca de gente? Si Cristo en mí nunca resplandece Y el cambio de vida no se puede ver ¿Cómo decir que soy diferente? ¿Cómo decir que soy inocente? Si todos mis hechos dicen que no soy Si todos mis hechos dicen que no soy Si todos mis hechos dicen que no soy Soy eigenlijk ¿Qué palabra son enseñanza? Sí, qué palabra son attitudes Y ya Rajat K actions ¡Ayúdeno! No es más que teffında notion en sus metas theoretas Tejar figuras Mira, hoy ¿ Sukes un cabo Tejaré cutting Rob ¿A? Que